Aquí estamos en una marcha que es muy importante porque hay que dar una batalla. Hay que dar una batalla y la batalla no hay que darla ni en el Poder Judicial, ni en el Congreso, solamente es una batalla que hay que dar en la calle. La única manera de preservar los derechos de la democracia es con la gente movilizada y en la calle. Este es el modo que hemos hecho siempre, se hizo durante las peores épocas de la dictadura. Tenemos el ejemplo de madres y abuelas siguiendo su paso y su ejemplo. Hoy estamos en la calle para que estos tres jueces de la Corte que han hecho este fallo tan cavernícola, tan retrógrado para la legislación argentina y para los derechos humanos, no solo reculen literalmente, sino que además sean sometidos a lluvia y enjuiciamiento. Aquí venimos a pedir eso como medida política esencialmente. ¿Actualmente está participando usted de alguna agrupación? Sí, yo ayudo a abuelas de Plaza de Mayo y trabajo mucho por el tema de los derechos humanos. Muy bien. Y su testimonio no es menor, digo. Recién yo, con todo el cuidado del mundo, le consultaba si había atravesado alguna situación complicada en el momento de la dictadura. Y usted me respondía claramente. Sí, yo estuve secuestrado. Estuve casi siete meses en el campo de la Rivera en calidad desaparecida, después en la UP1, en la cárcel de Sierra Chica y después mucho tiempo en el exilio. Desde que se recuperó la democracia volví a la militancia política y bueno, hasta el día de hoy, ya tengo más de 60 años, seguimos haciendo lo mismo, lo mismo de siempre, cuidar la democracia. ¿Un sobreviviente se califica? ¿Podría ser así? Sí, sí. No me gustan mucho los calificativos. Sí soy un militante, ciertamente. Bueno, y de esa época, más allá de la cronología de lo que le ha pasado, de esas horas de terror, ¿qué recuerda en esto del Nunca Más? Bueno, lo importante es preservar viva la memoria, porque aquí hubo un verdadero genocidio. Más de 30.000 desaparecidos y mucha gente, muchísimos más que luego no volvieron de los exilios o no volvieron de los exilios mentales, que fueron las secuelas de esa guerra tan infame, desatada contra el pueblo argentino. La verdad es que hoy nos toca vivir un día bastante triste, sobre todo para las organizaciones de derechos humanos, porque cuando ya creíamos que se había superado mucho, un nuevo retroceso, que pone en manifiesto que aquí ha venido un gobierno con un objetivo, que es violentar los derechos humanos, pero hemos dicho tantas veces, no pasaron. Gracias por ver el video.